Amigos, los saludo a Juan Pablo Peláez, de este periodista que ha estado permanente aquí en una casa rosada en este lunes, fíjense el cielo. Neblina, garúas, lloviznas, mucha humedad. Y Javier Milei, que está allí en Miami, en el foro del Instituto Milken, bueno, dando su discurso con respecto a defender su plan de gobierno libertario, hacer las críticas a los esquemas que considera socialistas, comunistas, y teniendo reuniones con Elon Musk, la segunda en este caso, con otros referentes de grandes empresas como Exxon, Chevron, etc. Aquí Manuel Adorno dio su conferencia de prensa, dijo que no hay intención, en esta gira, donde está Luis Caputo también, el Ministro de Economía, de buscar financiamiento, sino de atraer inversiones. O sea, no pasar la gorra, como decía el gobierno anterior, sería el metamensaje. Hemos notado, según algunas consultoras, comentó que hay deflación en algunos alimentos, en productos de higiene, bueno, hay que ir al supermercado de verificarlo. Intentamos de que la ley del tabaco hubiese ido aparte en este paquete que se está por tratar en el Senado, en comisiones, pero bueno, ahí hay un lobby, esto lo decimos nosotros, que muchos lo conocen, de este señor Otero, de la tabacalera Sarandí, la pelea con Masalina, etc., etc., vamos a ver qué pasa con eso. Nuevo encuentro bilateral adelantó con Pedro Sánchez, el presidente español, después de toda esta discusión diplomática por ese ministro Otero, también que responde al gobierno español, que había hecho que el presidente argentino consumía algunas sustancias, y por supuesto, esto vinculado a que se respondió con un comunicado, no de diplomáticos, sino de la oficina de la presidencia a través de la cuenta X. Sobre las denuncias, con respecto a la titular de la aduana, Rosana Ludovico, que pidió un préstamo vinculado a gente que estaría relacionada con el contrabando, dijo que Javier Miray no va a permitir ningún hecho de corrupción, veremos qué pasa también ahí. Y también defendió dichos de Miray con respecto a Reagan, a Thatcher, dijo que esto no tiene nada que ver con el reclamo de soberanía que hace de la Argentina sobre las Islas Malvinas, que le ha hablado también bien de gente como Churchill y otros políticos más. Lo más importante, vale decir, dijo que va a haber pacto de mayo con o sin ley bases. Las fechas están ahí muy cercanas, quienes quieran participar, participan, quienes no, quedarán afuera, ya lo habían adelantado, pero ahí, bueno, lo remarcó otra vez el vocero presidencial. El cariño para todos, la seguimos mañana.